Bien, analizaremos la situación en India ahora mismo, donde la policía ha bloqueado el acceso a la ciudad en la capital y en los estados circundantes. Eso sucede debido a que miles de agricultores están marchando en protesta. Pratik Parisha, nuestro corresponsal agrícola de Asia, se une a nosotros desde Delhi para hablarnos de este tema. Pratik, los manifestantes tienen razones y objetivos bien claros, por lo que me gustaría saber qué los llevó a protestar y qué es lo que esperan del gobierno. Muy bien, gracias David. Básicamente, los agricultores quieren precios garantizados para sus cultivos. Esto significa que lo que quieren es una ley que garantice que los precios no caigan por debajo de un nivel determinado. Pero el gobierno no sabe si esto sería conveniente, porque, de hacerlo, los funcionarios del gobierno creen que se convertiría en un problema inflacionario. Es decir, en este momento, el gobierno no está seguro de si debe apaciguar a los consumidores o a los agricultores, y ese es el gran dilema. Y este lunes, se llevó a cabo una reunión entre los ministros del gobierno federal y los agricultores. Pero las conversaciones fracasaron, y los agricultores decidieron manifestarse a partir del martes. Pratik, ¿esto podría ser una amenaza para las perspectivas electorales de Modi de alguna manera? Sí, así es, y esto es porque con las elecciones generales a solo unas semanas de distancia, si estas protestas se prolongan, obviamente van a crear un problema para Modi. Mientras tanto, el principal partido de la oposición del Congreso ya ha hecho una promesa, y es que si regresan al poder, se asegurarán de que los agricultores obtengan precios garantizados, tal como están pidiendo en este momento. Es por esto que, obviamente, Modi tiene que actuar, porque los partidos de oposición ya están tratando de ganarse a los agricultores con promesas electorales. Así que sí, por supuesto, si toda esta situación se prolonga demasiado, definitivamente se convertirá en un gran problema para Modi. Pratik, creo que es importante que hablemos más sobre lo que están haciendo los partidos de oposición en medio de estas protestas, y si tuvieras más detalles sobre eso, sería muy útil. Bueno, básicamente, la gran protesta de agricultores que hubo entre 2020 y 2021, terminó bajo la condición de que el gobierno continuara dialogando con los agricultores. En ese momento, el gobierno prometió que seguirían manteniendo un diálogo para garantizar que los agricultores obtengan precios mínimos para sus cultivos. Pero el problema es que eso no ha sucedido, y hasta ahora, no se ha encontrado una solución. Así que esa es la razón por la cual los agricultores están molestos, porque el gobierno no ha hecho nada en los últimos dos o tres años. Entonces, esa es básicamente la demanda de los agricultores. Y además, los agricultores también quieren que se les condone la deuda, y piden una indemnización para las familias de los agricultores que murieron durante esas protestas. Estas son tres demandas grandes. Y de hecho, los partidos de oposición, aunque me refiero más que nada al principal, que es el Congreso Nacional Indio, ya han prometido que presentarán una ley que garantizará los precios de los cultivos. Y algunos grupos de agricultores ya han recibido de buena manera este anuncio. Así que obviamente, esta es una mala noticia para Modi.